Suena, suena, suena Diché Me encontraba sentado en la cocina Algo llamaba mi atención en la televisión Era la hora en que pasaban las noticias Y me llevé una gran desilusión El reportero escribía el suceso Que una mujer tendida estaba en el asfalto Del sexto piso ella se había arrojado Nos explicaban el motivo del suicidio Siento un gran dolor, siento un gran dolor, siento un gran dolor Ella fue mi amor, ella fue mi amor, ella fue mi amor Y me abandono sin dar explicación Y ahora estoy sufriendo tanto por su amor Sufro por tu amor, sufro por tu amor Ahí estamos, Rubén, Claudia, Viviana Entre sus manos encontraron una carta Donde decía que no se culpara a nadie Que con engaño a otro hombre se entregó Me quedó embarazada y la espalda le dio Siento un gran dolor, siento un gran dolor, siento un gran dolor Ella fue mi amor, ella fue mi amor, ella fue mi amor Y me abandonó sin dar explicación y ahora estoy sufriendo tanto por su amor Sufro por tu amor, sufro por tu amor, sufro por tu amor, sufro por tu amor Sufro por tu amor, sufro por tu amor, sufro por tu amor Sufro por tu amor Sufro por tu amor